El proceso ya hace más de un año de eso. Continuamos con lo mismo, estamos como el primer día de mano. Me dice que tiene nombre y tiene todo. Le dimos adentro, le dimos todo y hasta ellos todavía no han dicho nada. Entonces yo quiero ver qué es lo que va a pasar con el caso Mundo, si va a quedar así lo dejamos en el aire. Licenciado Lantigua, usted retomando este caso, ¿qué piensa hacer usted como abogado? Bueno, mira, primeramente gracias. Vamos a retomar el proceso, vamos a hablar con el general nuevo de la Plaza Bensi. Por favor, la ciudadanía se siente más tranquila. Este es un caso que ya tiene un año, orden de arresto contra estos delincuentes que se burlan en la cara de la sociedad y en la cara del señor Vázquez. Entonces nosotros solamente queremos que se le dé cumplimiento y que estas personas sean arrestadas ya que existe una orden de arresto contra esos que irrumpieron la propiedad privada, que gracias a Dios nos pasó a peores, que fue un robo agravado, como todo se vio ahí en la cámara. Tenemos videos, tenemos las fotos, tenemos todo aquí, tenemos atallanamiento, tenemos también órdenes de arresto contra esas personas. Por lo que nosotros vamos a dar el seguimiento a este proceso y vamos a hablar ahora mismo con el general de la plaza para que ya culmine todo esto y la sociedad esté más tranquila con esos delincuentes ya tras las rejas. Muchas gracias.